igual que cuando juegan las estrellas orientales es muy difícil que yo conozca a alguien en el equipo de las estrellas ya a esta altura de juego tú me entiendes han habido muchos cambios de ahí para acá o sea del tiempo que yo jugué hasta ahora ha habido muchos cambios muchos muchachos jóvenes incluyendo los coach los instructores son desconocidos así que yo creo que esa es una de las razones las cuales por las cuales no me da tanto deseo de venir a los play grandes lanzadores durante tu carrera exitosa de grandes ligas cremados randy johnson cuál fue el más difícil para ti enfrentar fíjate yo siempre he dicho que para mí todo era difícil no había no había un pitcher que fuese fácil en la grande liga y claro si tú estás en grande liga es por algo no había había o hay muchos peloteros que quizás hoy en día están en grande liga y en aquella época que quizás no se merecían estar por algunas razones pero yo siempre he dicho que todo el que está en grande liga por algo está y entonces son grandes liga pero yo yo te digo o sea la pregunta que tú me hiciste yo te la voy a contestar sinceramente con como te dió ahorita para mí todo era difícil lo único que yo era como dice no entre comillas yo era un bateado el fino pero todo era difícil pero en qué posición que se siente más cómodo jugaste tercera base con los doyers jugaste en el left field con los cardenales te vimos en primera donde tú te sentías mejor fíjate que yo qué buena pregunta yo siempre yo siempre decía yo empecé como tercera base para los que no 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 sabían entonces yo recuerdo que una vela en clase a en el año 1975 me dieron un rolling que la bola me dio en toda parte menos en el guante entonces yo de ahí en adelante le cogí miedo a la bola y empecé a practicar en los outfielders pero te voy a hacer claro y corto y sincero yo a mí me gustan los outfielders porque la bola llegaba fría en el infiel la bola llega demasiado caliente donde quieras que tú juegues pero si yo tuve la oportunidad de jugar fíjate que con los doyers jugué segunda jugué primera jugué a un filo o sea yo jugué todas las posiciones menos catcher y pitcher y con el equipo el mejor dirigente que tú ha jugado en grandes ligas sin duda alguna este war y jersa jugué poco tiempo con yo torre valde años pero para mí el mani o sea los únicos tres mani que yo he jugado y para mí el más el más consciente el más hábil en cuanto a lo que se lo que está pasando en el terreno era bueno acabamos de escuchar las palabras de un ex grandes ligas la negra pola pedro guerrero con nosotros para pío deportes fabricio geraldino jose pérez y juan minaya david hernández en las cámaras qué bueno qué bueno muchas gracias un saludo para toda mi gente hoy